El Che le contan un conto, un conto de ni mentiras. El Che le contan un conto, un conto de ni mentiras. El Che le contan un conto, un conto todo que os días. Un conto todo que os días. ¡Alá de lo, alá, alá! El Che le contan un conto, un conto de ni mentiras. El Che le contan un conto, un conto de ni mentiras. El Che le contan un conto, un conto de ni mentiras. El Che le contan un conto, un conto de ni mentiras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!